Lánzate a la batalla, lánzate a predicar a las almas perdidas que por el mundo vagando van. Lánzate por los montes, háblales de Jesús, llévales el mensaje de la felicidad, llévales el mensaje de la felicidad. Ay, lánzate a la batalla, lánzate a predicar a las almas perdidas que por el mundo vagando van. Lánzate por los montes, háblales de Jesús, llévales el mensaje de la felicidad, llévales el mensaje de la felicidad. Ay, lánzate a la batalla, lánzate a predicar a las almas perdidas que por el mundo vagando van. Lánzate por los montes, háblales de Jesús, llévales el mensaje de la felicidad, llévales el mensaje de la felicidad. Ay, lánzate a la batalla, lánzate a la batalla, lánzate a predicar a las almas perdidas que por el mundo vagando van. Lánzate por los montes, háblales de Jesús, llévales el mensaje de la felicidad, llévales el mensaje de la felicidad. Ay, gloria a Dios, aleluya. Entonces ahora Dios le dice a la persona que no le sirva el Señor, porque el primer corito era para el pueblo de Dios. Ahora este segundo corito es para aquel que no tiene a Cristo, aquel que se apartó de los caminos del Señor o que nunca estaba en los caminos del Señor. Este corito dice así, dice Oye pueblo Jesús te está llamando, oye pueblo Jesús te está llamando, oye avanza que Él te está esperando, mira que el tiempo ya se está acabando. Mira que el tiempo ya se está acabando, mira que el tiempo ya se está acabando, mira que el tiempo ya se está acabando. Mira que el tiempo ya se está acabando, amén, 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 amén. Dios te bendiga.